En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía en esta noche especial, por supuesto, hoy ya con fecha 19 de mayo, esta fecha importante porque el día de hoy, como todos los días, tenemos a nuestro invitado y todos los días siempre tenemos invitados diferentes gracias a cada uno de ustedes por vuestra sintonía. Ahí podemos ya observar a quienes nos siguen a través de las plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Estamos para darle la bienvenida a nuestro invitado, Arcesio Torres, y también, claro, a nuestro compañero de batalla, a Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Arcesio, de igual manera, bienvenidos. Buenas noches, Leonardo. Ya lo dijo Leonardo, pues aquí estamos al pie del cañón, como todos los días, en este caso las noches, y estamos muy gustosos de poder servirles a través de este espacio que no tiene otro propósito sino el presentar, el dar a conocer el trabajo, el testimonio, la vida, la experiencia de nuestros amigos, hombres y mujeres que trabajan en nuestro cantón, en nuestra provincia y que dan ese toque de ejemplo, de inspiración para muchas personas, sobre todo en estos tiempos. Ya lo mencionó Leonardo, esta ocasión le contamos con la presencia por segunda vez, ¿no?, de nuestro amigo Arcesio Torres. La vez anterior, pues nos habló en forma general del trabajo que él realiza, especialmente en el cantón Espíndola. Y en esta ocasión vamos a referirnos precisamente a uno de, particularmente a uno de los, de las parroquias de este hermoso cantón de la provincia. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Arcesio Maximiliano Torres, aquí a escenario, hoy para hablar de Jimbura, este hermoso lugar de la provincia. Bienvenido, Arcesio. Gracias, Leonardo. Gracias a ti, Ramiro. Un saludo cordial a todos los, a quienes nos ven y nos sintonizan en estos medios de comunicación. En esta vez, como dicen, como ya dijeron ustedes, voy a hablarles un poco, a conocer un poco de lo que es una de las parroquias más antiguas del cantón Espíndola, como es Jimbura. Luego del corte, Leonardo, creo que regresamos. Sí, nada más, este, vamos a presentar a nuestros oficiantes un poquito más adelante, a ver si ya abordamos de lleno la parte especial, informativa, que queremos saber, porque hay muchas personas, inclusive los janos mismos, Arcesio, que desconocemos de la riqueza que hay en nuestro alrededor, en nuestra provincia, en nuestras ciudades. Es por eso que usted, como conocedor del tema, un guía turístico de muchos años de experiencia, que ha pisado el territorio del cantón Espíndola, ha escudriñado cada uno de los rincones. No hay otra persona indicada, sino usted para que nos cuente la historia turística, sobre todo, de esta parroquia Jimbura. Cuéntenos los inicios, cómo ha empezado este acercamiento de la gente hasta este lugar, por qué motivos, Arcesio. Bueno, compañeros y amigos que nos ven y nos sintonizan, Jimbura, nace la parroquia de Jimbura. Nace, si bien es cierto, en enero de 1947, firman el decreto del expresidente Velasco Ibarra, pero las autoridades de Loja la inauguran el 24 de abril de 1947. De ahí empieza a crecer la parroquia de Jimbura, perteneciendo al cantón Calvas en ese entonces. De ahí, en 1970 llega la primera vía y a Jimbura y también pasa a formar parte del cantón Espíndola, del nuevo cantón Espíndola. El nombre se debe a que en esta tierra hay bastantes mujeres con cabellos largos que hacen sus trenzas o también llamadas Jimbas. Entonces, es una derivación de Jimbona o Jimbura. Esa es en sí la historia de esta parroquia, de la creación de esta parroquia. Y usted, desde que hace, desde que tiene memoria, ¿cómo recuerda este lugar? Su gente, las casitas, quizá puede contarnos brevemente desde lo que usted recuerda. Era una sola calle en Jimbura, por ahí se cruzaba siempre. Se hacía el comercio, antes el cantón Espíndola hacía el comercio con Ayabaca, en la vecina República del Perú. Y esta parroquia, como digo, era una sola calle y por ahí se cruzaba Ayabaca con las Asémilas. Y una particularidad de esta parroquia es que la iglesia, la primera capilla, se comenzó a edificar en 1933. Es una parroquia, una capilla con bastante tradición. A pesar de que ahora ya se modificó la capilla, está muy hermosa también para que acudan los visitantes. Y se hace también el turismo religioso. Hay dos fiestas importantes aquí en esa parroquia, como es el 6 de enero, en honor a los Tres Reyes. Y el 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona de esta parroquia. La gente es muy devota, muy creyente. En este tipo de actividades siempre están presentes. ¿Y cómo es en sí el desarrollo de estas fiestas? Hay la presencia de quizá la parte cultural, la parte musical, la parte religiosa. ¿Cómo se conjuga estas actividades para dar realce a estas festividades? Bueno, la parroquia de Jimbura es un pueblo eminentemente católico. La mayoría, se puede decir un 99.9% son católicos y acuden en mayoría a las festividades. Lo particular de aquí es que de las fiestas es que se hacen novenas. Y cada día de la novena, un barrio presenta sus números, presenta sus danzas, sus coplas y sus artistas. En algunos días, castillos de luces, fuegos artificiales. Entonces, eso es lo particular que hay, la novena, para terminar con el propio día de las fiestas, ya sea el 6 de enero o el 16 de julio, con la misa solemne, con procesiones por las calles de la ciudad. Arcesio, no sé si hasta ahora se mantenga esa tradición de realizar los famosos zainetes en estos tiempos de fiestas, sobre todo de los pueblos rurales, donde hay esa riqueza artística. No sé si todavía se mantenga esta tradición. Hay ocasiones que sí, algunos barrios presentan sus zainetes, sus coplas, sus dichos que también tienen ellos. ¿Usted sabe alguno de esos dichos? ¿Recuerda alguno de esas coplas? Me imagino que sí. No recuerdo por ahora, pero no recuerdo por ese momento. Pero hay algunos, algunos, algunos dichos que ellos siempre los cuentan con mayor particularidad. Son personas que son propias para esos dichos, para esos cachos, para esos cuentos. Por supuesto que sí. Ahora que me menciona esto, yo recuerdo que los abuelitos, sobre todo, son como una cajita de recuerdos, de experiencias. Y ellos son precisamente los que cuentan estas leyendas, tradiciones. Actualmente se está perdiendo ese convivir. Ya no hay ese interés, quizá, de los nietos de rebuscar esa información con los abuelitos. ¿Usted qué opina respecto a esta situación? Que yo creo que está afectando también a la juventud actual. Es lamentable tener que perder estos cuentos, estos dichos, estos refranes, incluso que la mayoría de las personas con mayor edad la saben contar. Se está perdiendo parte de nuestra cultura. Ya no hay el pase de una comunidad o de una generación a otra generación. Se están quedando ahí estancados. Por eso quisiera invitar a las personas que ayuden a agrupar estos cuentos, estos dichos, estos refranes, para que quede por lo menos escrito en un libro, en la historia de cada uno de los pueblos. Porque cada uno de los pueblos tiene sus diferentes idiomas, incluso formas de hablar. Así es, sus particularidades, sus historias, sus leyendas. ¿Alguna leyenda especial, importante que usted tenga en mente, que se refiera a este lugar, a esta parroquia que nos pueda referir? ¿Algún nombre, no sé, o alguna? Quizá no sea leyenda, pero es una persona que ayudó mucho al engrandecimiento de Jimura. La persona de don Cristóbal Padilla Cox. Él fue una persona que con hombres de Amaluza y de Jimura, aperturó una trocha, un camino hasta la parroquia que era en ese tiempo de Zumba. De ahí empezó a la gente a salir a cultivar tierras más al oriente. Él fue una de las personas que ayudó muchísimo a Jimura para después tener la vía ya que conecta Jimura con Zumba. Y la mayoría de las gentes de esas parroquias o de esos sectores de Zumba tienen descendencia de Jimura porque ellos fueron los que primeramente fueron incluso caminando, rompiendo montaña para hacer la trocha y llegar hasta Zumba. Y ahora esa vía es fundamental para el intercambio comercial, sobre todo. Ahora sirve muchísimo porque por ahí transitan, se trae madera, se traen ganado, se lleva ganado también. Hay mucho comercio por ahí, por esa vía. Y sobre todo una gran apertura, una gran vía para el turismo que es lo fundamental. Sí, también porque aquí justamente aquí en esta vía quedan las lagunas de Jimura, las seis lagunas que conforman en este atractivo turístico. Aquí están las lagunas, las negras, que son las más visitadas por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Están los famosos picos o picachos, donde están a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Tienen una bonita vista, buena panorámica para ir a acampar, para ir a observar, aunque sean, se regresen el mismo día. Qué interesante, mi estimado Arcesio, con más detalles sobre estas lagunas, sobre estos picachos. A continuación, luego de la pausita comercial, para presentarles a nuestros estimados oficiantes, que son parte fundamental de cada historia que contamos acá en escenario, Leonardo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones, seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992687821. A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88 Al... 2677-906 Al... 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2-677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Es Catamayo. Es Catamayo. Y Catamayo también está celebrando un año más de cantonización. Y por ende, saludamos también a todos los catamayenses que nos observan alrededor del planeta. Gracias a la tecnología del internet. Esta noche especial, mis queridos amigos y amigas, estamos dialogando, compartiendo con un gran amigo, Arcesio Torres, desde el Cantón Espíndola, guía turístico de este bello cantón de la patria ecuatoriana. Que por cierto, el Cantón Espíndola, para quienes no conocen, un cantón fronterizo. Y el día de hoy nos está, en breves rasgos, contando un poco la historia de esta bella parroquia de Jimbura. Mi estimado Ramiro, continuamos conversando con Arcesio Torres. Bueno, estamos muy encantados de, nos estamos adentrando imaginariamente a conocer de cerca este ambiente, esta naturaleza, esta piqueza que tiene nuestra hermosa provincia, de manera puntual lo que tiene la parroquia Jimbura en el Cantón Espíndola. Y gracias a nuestro amigo Arcesio Torres, que nos acompaña en esta ocasión como un conocedor a fondo de la parte turística, sobre todo de estos sectores tan importantes de nuestra provincia. Nos estaba refiriendo a lo que tiene que ver los atractivos en sí. Este lugar, esta parroquia de Jimbura, nos estaba hablando de las lagunas, las famosas lagunas. ¿Cuántas lagunas existen, don Arcesio, en este sitio? ¿Qué nombres tienen? Y algunas historias que conlleven también cada una de estas. Bueno, el sistema lacustre de Jimbura lo componen seis lagunas importantes, como es la Natosa, los Patos, la Laguna Negra, la Laguna Negra II, Bermeja, la Marcola. De todas esas lagunas nacen los ríos en la cual ya forman el río Espíndola, más acá abajo, ya se unen con el río Bermejo y forman, como digo, el río Espíndola, el Calvas y Macará, que son límites internacionales. También aquí hay los famosos picos o picachos, como decía, llegan hasta los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y como tienen vistas panorámicas hermosas, hay aves, anfibios, reptiles, el oso de anteojos, el mamífero, el oso de anteojos, el tapiro danta, el lobo de páramo, guantas, soya malas, los armadillos o tumulles, el puma y, en fin, aves, infinidad de aves, incluso hay un ave endémica, un picaflor que es la estrella andina, que quizá en el Perú sí se lo puede encontrar, pero en el Ecuador solamente hasta esa parte de las lagunas llega esta hermosa ave. Don Arcesio, todos estos animales que usted menciona ciertamente están prohibidos de ser casados, se está respetando esta situación, hay gente que aún sigue tomándolos como quizá en algunos casos como alimento, tal vez, o quizá llevándolos como para un lugar donde puedan ser exhibidos. ¿Cómo se está manejando esta parte? A partir de que en el 2009 se formara parte, todo este sector formara parte del Parque Nacional Yacuri, se ha conservado mucho, ya la gente no caza, no pesca, o si pesca, pesca, pero con métodos muy adecuados como ser con anzuelo, porque aquí también debo mencionar que casi en todas las lagunas, estas lagunas hay la trucha arcoíris que se sembró hace mucho tiempo, y entonces ya la gente va poco a poco, incluso las actividades ancestrales como los chamanes, ya quizá ya no viene mucho porque está prohibido el ingreso para ellos, prohibido estas prácticas porque contaminan el agua que es el líquido vital para, no solamente para los ecuatorianos, sino también como estas aguas se van al Perú, y el Perú también las recogen y necesitan estas aguas que sean limpias. Sí, efectivamente, como usted lo dice, don Arcesio, conocido también de que justamente estos lugares, en algunos casos o ocasiones, han sido también utilizados, me refiero a las lagunas, utilizadas para este tipo de ritos, donde van a hacer sus ritos especiales, en la noche, no sé, a medianoche. ¿Usted qué conoce de esta situación? Quizá ahora ya no se hace la práctica, porque los guardaparques ellos se esmeran en cuidar un poco, a pesar de que por ahí quizá se les pueda pasar a uno de repente, pero ya está prohibido estas prácticas. Y como también en el otro lado, en la vecina República del Perú, hay estas lagunas, también van a hacer ahí sus actividades ancestrales, sus curaciones. Así es. En cuanto a la parte gastronómica, háblenos de esta parte sabrosa, que ya nos dijo que, bueno, la trucha es un plato especial y que le gusta mucho, le gusta mucho acá a nuestro director Leonardo. Ahí se le está haciendo agüita a la boca. Pero bueno, ¿qué otros platos más cuenta o dispone, ofrece Jimbura? Bueno, uno de los platos o comidas típicas es la chira con queso. La chira es un tubérculo de cuya planta se saca la hoja para hacer los tamales, para envolver los tamales. Es el tubérculo, la cepita de la chira. Ese se cocina durante una noche y se saca la corteza y se sirve picadito con queso. Eso es un plato típico de la parroquia de Jimbura. También hay los bizcochos o bizcochuelos con asados en horno de leña y con huevos de gallina criolla. Es muy rico también. También hay la elaboración del chuno. El chuno, como digo, es de la chira también, que se saca el extracto de la chira y se seca eso y es para hacer coladas. Es un plato típico también de la parroquia de Jimbura, la colada de chuno. Hay también el trigo con arveja, que es un plato típico, una sopa muy exquisita. Entre las bebidas se tiene también el misque o jugo de penco de México, que es una chicha que también se prepara. E incluso en esta parroquia hierven ese jugo para hacer una miel, la miel de penco, que es muy buena para los riñones, para los huesos. Esta miel que incluso la están llevando a otras ciudades porque es magnífica para la salud. Efectivamente, con eso puedo dar fe, porque justamente acá en nuestro lugar, tanto en Catamayo como en Loja, me he dado cuenta que en los mercados populares la gente está llevando a vender y la gente está conociendo y comprando porque seguramente tiene un gran valor nutricional, un gran valor para la salud. Este misque que usted denomina, pero en esta presentación, hervido y se hace ya miel. Entonces yo creo que por ahí debemos apuntar, porque hoy, sobre todo esta pandemia, yo creo que nos ha movido a volver a las cosas ancestrales, a nuestras tierras, a lo que producen nuestras tierras, porque últimamente nos hemos centrado, nos hemos enfocado quizá en las cosas superficiales, quizá elaboradas, cosas que nos han estado dañando posiblemente nuestra salud. Entonces yo creo que es ocasión para despertar también el interés a que volvamos un poco a saborear a nuestras cosas naturales. Sí, aquí en esta parroquia, la parroquia es una tierra eminentemente productiva, agrícola, ganadera, y lo importante de esta parroquia es también que se cultiva naturalmente, sin químicos, no hay ingredientes extras que se le ponen a los cultivos, por tanto el producto también es sano, es natural. En cuanto al tema de ganado, ¿qué tipo de ganado más se produce en este lugar? Quizá el bovino, las cabras. Hay el bovino, el caprino, el caballar, el porcino también que se cultiva mucho, se produce mucho aquí en esta parroquia. La gente todavía aún sigue viajando en Asémilas, entonces ellos tratan de conservar estas mulitas de carga o los caballos también, que sirven tanto para llevar productos a la casa como para cultivar también las tierras. Por supuesto. ¿Cómo podríamos llegar a estos lugares, a disfrutar de estos sitios tan bonitos que se los puede uno imaginar, como usted va contando? ¿Qué caminos tomar? ¿Es accesible? ¿Es fácil llegar acá? ¿Cuánto tiempo se hace? ¿Qué medidas quizá tomar para poder llegar a estos sitios turísticos? Para llegar a Jimbura, de la ciudad de Loja, se puede tomar el bus de la Unión Cariamanga o Cooperativa Loja. La Unión Cariamanga hay casi, hay cada dos horas turnos a Malusa. Y la cooperativa Loja tiene dos turnos que vienen aquí a Malusa. De aquí hay el servicio de rancheras o chivas, que se llama, para que hacen el transporte también cada dos horas a la parroquia de Jimbura. En Jimbura también hay un hotel que puede albergar hasta 15 personas. Y en el sector del Salado, a tres kilómetros de Jimbura, también hay un centro de posada también que pueden dar albergue y comida. Incluso guianza también a los sitios turísticos. En el Salado, que es la Unión del Progreso del Mañana, es una organización de turismo comunitario que se encuentra aquí en este sector del Salado. Es decir, existen todas las garantías para que el turista pueda llegar, pueda disfrutar, quedarse los días que disponga. Y eso es importante, ¿no? A fin de que no haya ese tipo de, quizá, de preocupación, para que se sienta con toda la tranquilidad y pueda disfrutar con la familia, inclusive, de estos lugares turísticos. Sin embargo, esta realidad que estamos viviendo con la presencia de la pandemia, quizá, ¿cómo ha visto usted desde su óptica de especialista en turismo, en guía turista? ¿Ha afectado esta situación al turismo? ¿Si lo ha hecho? ¿De qué manera? ¿En qué nivel? ¿Y a lo mejor qué situaciones, qué caminos están tomando, qué alternativas están tomando para no perder el hilo, ¿no? Que el turista siempre esté pendiente y quiera regresar o estar atento a lo que este lugar ofrece. La pandemia, sin duda, que nos ha golpeado mucho a todos. El sector turístico, en todo aspecto, hasta económico. Porque la ha bajado bastante. Yo digo que un 80% ha bajado de las personas que visitan los atractivos turísticos, tanto naturales como culturales. Como también hay en Jimburo, también hay actividades ancestrales que se resisten a desaparecer, a perderse, como el telar de cintura, donde tejen las alforjas, jergas, ponchos, frazadas, que les sirven incluso para dormir, para vestirse. Hay la alfarería, donde al barro le dan la forma de olla, de jarrón, de infinitas formas que le dan para así tratar de atraer a la gente también. Hay el molino de piedras, que es una forma muy antigua, creo, pre-inca incluso, donde a través de la caída de agua hacen mover unas piedras redondas y ahí por en medio va cayendo el trigo o cebada y va moliendo y va saliendo la harina de trigo. Entonces, incluso se dice que la piedra tiene como un aditivo para esta harina que le hace dar otro sabor a la harina molida en este molino de piedras. Se conservan dos en Jimburo, hay uno en Santana y el otro en El Salado, que uno tranquilamente puede ir a observar y es muy hermoso. Y ahí uno cuenta cómo vivieron nuestros antepasados y también la inteligencia, la forma de vivir que ellos tuvieron, porque para hacer esto tuvieron que a la piedra hacerle incluso ranuras como al molino propio, el que se muele ahora. Así tuvieron que hacerle ranuras para que por ahí vaya saliendo la harina. Son cosas muy bonitas y también hay el trapiche de madera que se conserva aún en el sector, donde con dos masitas de madera muelen la caña y sacan el jugo, extraen el jugo de la caña para servirse. Son cosas que esperemos, no se pierdan, que cada uno de estas gentes tenga familiar o amigos que quieran aprender y conservar estas tradiciones. Hay también la talabartería o la curtiembre también, que es la última que está en el cantón y se está por perder ya. El señor está un poco de avanzada edad y ya los familiares no quieren seguir esa tradición. Pero esperemos que alguien se decida a continuar con esta tradición para hacer en esta curtiembre de talabarterías, en las vainas para machetes y para hacer las monturas para los caballos, todo eso. Esas son actividades ancestrales que son hermosísimas. ¿Qué le parece, Leonardo, no? Definitivamente, de todo lo que ha contado Arcesio, quería siempre preguntar algo, pero ya en el trayecto del diálogo con Arcesio ya nos fue dando a conocer. Qué bien, Arcesio. Estamos llegando a la parte final de este conversatorio, de este diálogo acá en el espacio y escenario. Arcesio, tus palabras finales para todos los amigos, amigas del Cantón Espíndola, que también nos han estado siguiendo algunas amigas del Cantón Espíndola. Pues el saludo y también la invitación, porque queremos que nos sigas contando las diferentes historias de cada uno de estos rincones mágicos del Cantón Espíndola y de nuestra bella provincia de Loja. Gracias, Leonardo. Gracias, Ramiro, también. Y gracias a quienes nos ven y nos escuchan en estos medios. Gracias al programa Escenario, un hermoso programa que permite dar a conocer y conocer también nosotros de muchos aspectos de la vida. Mi invitación es para que el próximo miércoles a esta misma hora nos sintonicen para y estaremos hablando sobre otra de las parroquias importantes de nuestro Cantón Espíndola, como es Bellavista, un particular sector de nuestro Cantón Espíndola. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí estaremos, ¿no?, pendientes con nuestros amigos. Quedan invitadísimos para el próximo día miércoles a esta hora con nuestro amigo, conocedor del turismo de nuestra provincia, Arcesio Torres. Me imagino que igual con todas las medidas que corresponden hay esa apertura para que los turistas en este tiempo se acerquen a visitar, a conocer. Y pues bueno, la invitación también para ellos, entonces para que puedan hacerlo y puedan disfrutar en la medida que se puede en este tiempo de las riquezas que tiene en este caso el Cantón Espíndola. Bueno, muchas gracias compañeros, amigos y amigas que nos han acompañado en esta transmisión y como en todas las transmisiones siempre invitarles que estamos a partir de la hora 18 con 35 minutos ya en vivo con diferentes invitados. El día de mañana tendremos un invitado también, por supuesto, acá en escenario para compartir más de las vivencias de nuestra gente, de nuestra tierra. Así que bueno, muchas gracias, una linda noche a todos. Y les dejamos con nuestros oficiantes. Hasta mañana. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 al 2677-906 al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Q. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno. Para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos. 2677-515-0990-03-3753. Atención. Las 24 horas. Dirección. 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales. WhatsApp y Facebook. Con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.